Buenas, pues vamos a empezar por enviar la grasa, vamos a echar dentro de la paja heno. Nuestras vacas están recién traídas, son pesiatos. No, vamos a comprar una folta de paja hasta que sembreros. Nosotros trigo, empezamos a producir paja y alimentos para nuestra vaca. Los principales ingresos vendrán de la vaca. Por eso tenemos que intentar buscar que todos los productos sean gratis ahora mismo, pues tenemos una deuda bastante grande. A ver, 500.000. Y bueno, compro a mucho dueno. Ahora que me damos. Para todo este año. A ver, 500.000. Fuerza. Algo. Algo. Me sorprende, algo. Ok. Es… Es… Bueno, la lista de precios están pagando a 11 céntimos la tonelada, a 11 euros la tonelada y ellas no la den a 34. O sea que merecen la pena el que las generan otros de los productivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos comprado este campo de aquí, tendremos que derrojarlo. Eso ya para, yo creo que el año que viene, este año no tenemos dinero. Nos han comprado también placas fotovoltaicas que producen un zarambrano bastante. Gracias por ver el video. 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 Vale, vamos a ver que pajao tenemos. Vamos a ver que nos tenemos bastante y vamos a ir descargando el heno aquí en esta tarea de caete de heno. Vamos a ir descargando el heno aquí en esta tarea de caete 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 de caete. Vamos a ver el heno aquí en esta tarea de caete 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 de caete. Vamos a ver que se destaca el sarpcito. parte de caete de caete de caete de caete de caete de caete... ипa y tenemos en el heno. ya estamos empezando, esto no tiene nada me lo muevo a todos ya volvemos a ver a ver cargarlo es que no quiero aquí la maquinaria por ahora ya vamos a decir el sol van a estar el acento activar nos ve lo que hay y nos va a ir y nos va a ir vale estas se quedan ahí encima ¡No puedo verlo! que nos dañamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.